Si existe pueblo privilegiado, eso es Cárdenas. Hola, somos todos y esto es tiempo con nosotros que ayudamos al planeta. Hola a todos, después de muchísimo tiempo nos volvemos a ver. Para las personas que recién salieron nuestros videos, mi nombre es Fabio. Hoy les hablaremos sobre Carmenet. Entre Calma y Anahora, se encuentra ubicado Carmenet. Pueblo tranquilo y rodeado de maravillosos paisajes. También es conocido como habitador de Cárdenas. No cabe duda que este pueblo carmeneteño está lleno de costumbres y tradiciones. Donde tiene origen histórico ligado a los antiguos recuerdos. Además de que puede realizar un sinfín de actividades y nosotros te lo contaremos. Carnaval Honco. Estas tradiciones famosas se mantienen a través del tiempo y es Carnaval Honco. Antes de que aparezcan los españoles en 1540, el día de hoy se siente siluardo y en 1511. Es una gran celebración. Se caracteriza por la alegría y la unión de la gente que baila con la comparsa. Celebración de santo. Estas actividades se se encuentran aquí en el pueblo callecita de Carmenet. En donde en mayo se deseja lo que es a San Luisito, junio lo que es el Corte de Cajareno y julio a la viéspera del carmen. A viéspera de la fiesta central se hace la entrada de Capu Lloreta. En el cual nos acompaña la comparsa bailando el carnaval arequipeno. Al ingreso se quema una alba y la cruz. Luego desembarca el Capu en el pueblo y los devotos concurren donde el mayordomo. Después de la entrada de Capu, se da la entrada de Cajarens. Antes de que ingrese la imagen al templo, el anterior mayordomo le entrega el estandarte al nuevo mayordomo. Y así continuar con las tradiciones. Pelea de toros. Esta tradición nace del sentimiento del arequipeñolomo. Donde el cariño y la fuerza de sus animales, como el toro, que ayudan a los agricultores a labrar la tierra a través de las yuntas. Dejando listos los campos para colocar las semillas. La fuerza descomunal de los toros llevó a los hombres del campo a querer demostrar que su animal era el mejor y el más fuerte. Primer dato curioso. En Arequipa hace muchos años existió un observatorio propiedad de la prestigiosa Universidad de Harvard. Este observatorio empezó a funcionar a finales del año de 1889. En ella se llevaron descubrimientos y estudios muy importantes. En la actualidad pertenece a la clínica San Juan de Dios y se usa como una casa de retiro. Si deseas conocer este lugar, la entrada cuesta 5 soles. Al ingreso podrás ver mucha información del observatorio. También hay una capilla. Aquí mismo se instaló el telescopio Bruce de 24 pulgadas. Con estos equipos se descubrió la novena luna de Saturno llamada Feo. Y un aceroide llamado Ogyo en honor a la esposa de Manco Capac y muchísimos descubrimientos más. Además en el lugar podrás apreciar una vista hermosa donde hay áreas verdes y observar el maravilloso místico. Donde puedes venir acompañado con tu pareja, así como ella. Pero, en caso que no tengas, puedes venir con tu familia o amigos. No hay problema. Si tú eres amante de la naturaleza, este lugar es ideal para que lo puedas venir a visitar. Aquí en Carmen Alto, con sus tradiciones y costumbres, también tiene viveros. Uno de ellos se llama Fruta de Vida, que se encuentra ubicada en la entrada de la calle Cusco. Y otro es Vivero, que está ubicado en la avenida principal. También cuenta con su propia feria, donde los mismos cultivos del pueblo son vendidos. Y lo que más nos llama la atención es la cápsula de Dragon Ball. Así es como yo le digo. Carmen Alto representa mucho para las personas de este pueblo. Donde generación en generación aún siguen conservando sus historias. Sus muros de piedras y rodeados de caminitos antiguos que siguen siendo utilizados hasta el día de hoy. Al igual que Carmen Alto, hay muchísimos más lugares mágicos en Arequipa que visitar. Cada uno con una historia diferente, así que no tengas miedo de conocerlos. Sus historias, costumbres y tradiciones te sorprenderán. Y recuerda, hazlo por ti, hazlo por tu comunidad, hazlo por Arequipa.